¡Suscríbete al canal! ¡Sanina! ¿Dónde estás? ¡Te estoy esperando! ¡Venga! ¡Ya salí! ¿Tú qué harías? ¿Será que le tomo la foto, contigo el autógrafo y gano la apuesta? ¡Ay! O mejor me quedo hablando un ratito más con el... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.